Hola, saludos para todos los lectores de la revista VEA. Mi nombre es Mauricio Arisizal y espero que todavía me recuerden por mi participación en el programa La Agencia del Canal Caracol. Actualmente me encuentro preparándome en Caracol Escuela y el día de hoy los invito para que viajemos por nuestras mentes y salgamos un poco en este tiempo de cuarentena para que leamos algunos libros y les diseñé una lista de recomendados. Voy a empezar con la biografía de Elon o Elon Musk, quien es considerado el Ironman en la vida real. Este señor es un sudafricano quien llegó a Estados Unidos, quien diseñó Paypal, Ebay, a sus 20 años ya era millonario, pero actualmente es dueño de Tesla Motors y SpaceX, empresas pioneras en su campo cada uno. Tesla Motors, la empresa número uno de automóviles en el mercado a nivel mundial y SpaceX ya está a días de empezar con sus viajes turísticos a la Luna, y bueno, ha dado grandes pasos en su busca por colonizar Marte. Ahora hablemos de otro libro, ya cambiando el tema, este libro es El Poder de la Hora. Este libro es muy recomendado para estos días en los que estamos tan encerrados, tan necesitados de saber cómo evolucionar lo que nos pasa por la vida. Nos explica que no podemos sufrir depresión porque vivimos en el pasado, ni ansiedad porque vivimos en el futuro. Nos explica también que tenemos cinco sentidos que todo el tiempo nos están estimulando, pero en ningún momento les estamos prestando la atención que ellos requieren. Hablando de otro libro, es este que es La Vida Pura del señor Leonardo da Vinci. Acá les presento su imagen y nos explica cómo pudo triunfar en 12 actividades que desempeñó a cabalidad. Incluso hasta fue cocinero. Tristemente no triunfó en el mundo de la gastronomía porque sus ideas y su forma de ver el mundo de la cocina estaba muy avanzado para su época. Les quiero recomendar también una autobiografía que se llama Satam. Esto tiene que ver con la cabala. La cabala es algo, una filosofía que está impuesta por las personas de otros continentes. Para nosotros en América que somos regidos por religiones es algo un poco difícil de entender, pero la cabala simplemente nos explica cómo podemos ser mejores personas, cómo llevar nuestra vida de una mejor manera para nuestras personas que nos rodean, nuestros seres queridos, familias, amigos. Y nos da una manera de ser mejores personas, actuar de una mejor forma moralmente. Este libro explica en sus primeras páginas que Satán simplemente es el empresario, es la traducción literal de esta palabra y que Satán es esa voz que tenemos interiormente. Es muy divertido porque explica ciertos pasajes de la Biblia y nos explica otra forma para que veamos cómo sucedieron las cosas según el adversario. Es muy entretenido y también nos ayuda a que crezcamos como seres humanos. Bueno, espero les haya gustado. Yo soy Mauricio Arisizaba.